La bicicleta, además de ser uno de los medios de transporte que más contribuyó al medioambiente, se ha convertido en un espacio de relajación para todos los biciusuarios. Specialized recientemente lanzó su bicicleta Tero X 2022, que además de brindarle libertad a los usuarios, promete atravesar todo tipo de terrenos. En Interco pudimos probar la bicicleta y estas son nuestras opiniones. Cuenta con un motor Specialized 2.0, que es exclusivo de la marca, y realmente logra impulsar al ciclista con una fuerza impresionante. La bicicleta viene con una rueda de diámetro 29 en la parte delantera y una rueda 27.5 en la parte de atrás. Además de contar con los clásicos cambios de una bicicleta todo terreno, cuenta con una aplicación propia que permite establecer la asistencia que desea el usuario por parte de la bicicleta. Si el usuario quiere que la bicicleta haga el 100% de fuerza puede hacerlo y con un solo pedalazo llegará muy lejos. Cuando hablamos de una bicicleta asistida pensamos que su batería se puede desgastar con facilidad, pero la Tero X nos sorprendió porque permite hasta 5 horas de recorrido con tan solo 2 horas y media de carga. Cuenta con dos luces, la luz delantera alcanza los 1000 lúmenes y la trasera es de 22 lúmenes. Integra, además de las luces, una pata de soporte con la que se puede poner en pie la bicicleta. El SISIN también es asistido, por lo que podrás bajar y subirlo con tan solo oprimir un botón. Pero como dice el dicho, no todo es perfecto. La Turbo Tero X 2022 es realmente pesada. Cuenta con 26,4 kilogramos. Por otro lado, en Bogotá vivimos y la inseguridad está en todo lado. La bicicleta es bastante llamativa y su precio también lo dice todo. Y bueno, estas son nuestras opiniones como biciusuarios, pero nosotros también queríamos que alguien más experto en el tema pudiera probarla y pudiera mirar otras cosas que de pronto nosotros pasamos por alto. Así que trajimos a Lady Ramírez, ciclista paralímpica, quien probará también la Tero X 2022 y nos dará sus opiniones. La bicicleta tiene unos componentes extremadamente interesantes. Uno de los que me llamó la atención es la medida del sillín. Pues este se puede acomodar directamente a nuestras preferencias, automáticamente sin necesidad de realizar un bike fit. Asimismo, la fuerza que se genera con el pedaleo también se ayuda con el motor que esta tiene integrado y se puede llevar a una velocidad bastante grande en la cual dentro de la ciudad se debe tener una precaución cuando se va por las avenidas de los barrios, pero cuando salimos por carretera la velocidad es excelente. En los terrenos destapados se puede manejar de una manera espectacular, la comodidad del sillín, del manubrio, generan expectativas para poder usarla, tanto como ciclistas élite y a la vez como usuario de bicicleta, lo recomiendo totalmente.